Quiero preguntarte cómo estás personalmente, no se lo ha llevado la información, tu distanciamiento con tu marido, cómo están llevando las cosas adelante, con esta crisis. No, 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 no es para llamar crisis. No, bueno, nada, él está con muchas concentraciones, yo estoy ensayando un montón por el tema del bailando, no estamos compartiendo mucho tiempo juntos, eso sí es verdad, pero bueno, nada, tal vez hemos tenido momentos mejores, donde estábamos los dos más tranquilos, él está con mucha presión por Libertadores y yo estoy acá con el bailando, pero no sé si es para decir crisis. Lo que a nosotros nos llegó es que hay una gran crisis, hace por lo menos tres meses, que vos le pediste que se fuera de casa, que están actualmente, que la están luchando, están con esta situación y que le molesta tu participación en el bailando, tu exposición, e incluso que iban a hacer una etapa juntos y el Club Boca Juniors se lo impidió, le dijo que no quiere que se lo vincule al bailando, el mundo del espectáculo y muchas peleas y una situación especial que estarán viviendo. A ver, él no quería que yo esté en el bailando, eso yo lo conté, o sea... Te pasó como un chiste, pero era en serio. Sí, sí, no, a él no le gustaba que yo esté en el bailando, no le gusta la exposición, es como que nada, yo como que no colaboré, por así decirlo, entrando en el bailando, que es el programa obviamente más visto de la Argentina. Llegó eso de gente de Boca, te digo que no quieren que hagan la etapa juntos por eso, no quieren que él siga expuesto. Bueno, no, la verdad que yo no estaba enterada de eso. Sí, íbamos a hacer una producción que al final no la hicimos, pero no sabía que Boca había dicho eso. Y nosotros, o sea, lo que nos pasa es que él concentra muy seguido, yo ensayo más de lo habitual por un tema de que no soy bailarina, entonces trato de esforzarme más. Y sí, puede ser que no estemos pasando el mejor momento en el sentido de que no estamos compartiendo mucho tiempo juntos, eso es verdad. Y ante esto, digo, ¿se plantean terapia pareja? ¿Se plantean pasar a la libertaduría y hablamos? ¿Vemos si seguimos o ya están decididos a seguir? No, 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 o sea, creemos que es algo de que, nada, estamos los dos muy compenetrados en nuestros laburos y que obviamente después, bueno, termina el bailando, termina Libertadores, él ya solamente le queda el campeonato, es como que todo se va como acomodando. En realidad no es que se va acomodando, vamos haciendo lo que estamos acostumbrados, ¿entendés? Veo mucha comprensión y apoyo de tu parte a él, pero te pregunto, ¿cuándo también te gustaría un poco de apoyo, de entendimiento? Digo, vos tenés todo tu derecho a estar en el bailando y... Yo también tengo que respetar el perfil que él tiene. Si vos me preguntás, ¿te gustaría? Y bueno, sí, tal vez sí me gustaría un poco más, pero... Entendés que no se dé. Entiendo que no se dé, pero bueno, también es como que entiendo por un lado, pero por el otro lado digo, como que me fastidio, ¿entendés?